Y ya me voy a la calle y les quiero mostrar estos lentes que me voy a quedar con ellos Porque están de una calidad bruta, están bien bonitos Estos los doy un poquito más caros, pero no mucho, la verdad para hacer el lente que es, para nada Y me puse este labial que es de, ¿cuál? De Rimmel London, oh my god, uno de los mejores Se ve brillosito, se siente cómodo, ahorita les enseño, ahorita se los enseño Amigas, le voy a llevar su mascarilla a mi hermanita porque ella es la que trabaja ahorita Y pues tiene que estar más protegida Bien buenos, en medio Ok amigas, les digo que ya me voy a comprar el regalito a Niki Ropita y zapatos, el otro creo que ya lo tenemos Y si no, pues voy a tener aquí por él Y me traje un durazno porque están, pero si buenos y estaban baratos Y yo creo que el ratito me voy a ir por un salmoncito Y a mi esposo, a ver qué le hago A lo mejor unos burritos de frijolitos Si no me han llegado mis playeras No manchen, invertí un montón de dinero por aquí, por allá, por allá, por allá Y ahora tengo que vender, 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 vender Un llegué a tiempo Y mi mamá no ha llegado Y es que tengo que ir a recoger las mascarillas Que encargué Y vamos a hablarle a como ella me habla Dos y media y ya está ¿Dónde está? Ay chivos Que me estaba echando crema Y dos embargos Ay no me embarré ¿Dónde estás? ¿Ya vienes? Vamos a hacerle lo mismo Ustedes van a ser testigos Ay amigas, siento que me va a bajar Y no quiero que me baje Porque mañana es la fiestecita de mi Nikki Ya sé que te puedes ponerlos Pero son muy incómodos esos Ay no, es horrible amigas Nada más como dos veces me los puse Sentí que me quitó mi virginidad de nuevo No, a mí no me gusta andar con eso Me lastima Ok, mi amiga Roger Oh, se está pintando su cabellito Está en México Oh sí, le vamos a hablar Ay mi amiga La quiero mucho amigas Ella es un ser humano tan bonito Ok Me desvío de una cosa a otra Ay que no me baje Que no me baje Que no me baje No quiero andar de sangrona mañana Con papas Tú te ves como... ¿Está caliente? No Está frío Disculpen el chicle Ya no lo puedo echar a la boca Yo sé Espérame Tenía un frío ahí adentro Y vamos a ir a comer Y yo sé que... Y yo sé que... Mi mamá anda de mírame No me toques Y yo soy una hora ahí Y yo sé que... Voy a estar con frío Y miren lo que me encontré Esta blusita Sudadera Esta sudadera Sudadera Parecía mula Enseñé mucho diente Te parece al burro ese de la... Yegua mamá Yegua Yo soy mujer Yegua Ella tenía un burro Una burra No yo soy yegua Soy de las más finas De pura sangre Pura sangre Pura sangre azul yo tengo Vamos a ir a comer ¿Dónde vamos a ir mamá? Al bufet Ella quiere ir al bufet Yo quiero ir a Manis ¿A dónde quieres? Miren a dónde acabamos En el bufet Ahí está mi mami Esperándome Ya puede No, no te grabe Pues como siempre Toda la misma hora ¿Y qué creen? Que ahora no encontramos nada ¿Verdad mamá? Eso súper súper tarde Por todos lados Les cuento Por eso prendí la cámara Que tengo una Una amiga Yo la considero una amiga Aunque no hable mucho con ella Pero son personas que Pues que te llenan mucho el alma Y te dejan con la boca abierta ¿Por qué? Porque esta persona Amiga Sin tener necesidad de nada Es la que me encargó las mascarillas Y que me dio la otra vez Para mi Starbucks Y que me dio para un juguetito Para los perritos Y la otra vez Ya no les dije Que también me dio dinero O sea Y ahorita me acaba De dar otro dinero Para que les compre Unas vitaminas A mis perritos Y digo Dios mío O sea Gracias Gracias por mandarme Ese tipo de personas No por lo Lo que me dan Sino porque me enseñan demasiado Y Y me llenan de tanto amor Y mi ser se Se pone tan feliz Se pone tan feliz Amigas Que Que no me cabe en el pecho El agradecimiento Que yo siento Con Dios Primero que nada Por Por todo esto Es increíble ¿Por qué? ¿Por qué ella Ella hace esto conmigo? ¿Por qué? O sea Es Dios Dios Que me consiente demasiado Y pues yo tenía que decírselos Porque a mí me gusta presumir Amigas Eso sí se los presumo Mucho Mucho Y siempre le voy a hacer El amor que la gente siente Por mí Eso Eso a cualquiera Le llena el alma Así que mi Mari Muchas Muchas gracias Y Y Como lo dije Aquí Me siento bien bendecida De De poder Tener gente como tú Gracias Y mañana voy a ir Por sus vitaminas De mis perritos Hoy los Hoy los Hoy los Pues ya llegué A la casita Y ahora lo que voy a hacer Es lavarle las cobijitas A mis perritos Normalmente lo hago Cada dos semanas Digo dos veces por semana Pero ahorita no lo he hecho En una semana Y pues ya Tampoco desencaje Mi esposo De hecho Anoche amigas Que yo estaba bien cansada Y él también Pero se puso a bañarlos Y pues dije Bueno De una vez le voy a lavar Sus camitas Yo a ellos Les cuento Que compré No les voy a enseñar Los regalitos de Nicola Hasta mañana Oh miren Tienen que ponerlas aquí Todas las que compré Son las únicas Que voy a estar haciendo Esta me la regaló Ella Rosita Pero Estas son las Las que compré Ya están varias Encargadas Tengo de esta Gucci Y LV Esperenme Porque me están hablando Ok amigas Ya Miren Estas son las que estoy Vendiendo Están súper súper chulas Y nada más Encargué 15 Por el momento Y ya después Voy a encargar Más La rosita Ay Fue mi preferida Obviamente Si se me hacen Un poquito caras Amigas Pero pues vale La pena Vale la pena Porque como estas No encuentran En ningún otro lugar Así que La mayoría de estas Ya hasta las tengo vendidas Ahorita las voy a poner En su cajita Porque Ay no volten aquí Que tengo un regadero Pero tengo ahí Algunas cajitas Ya preparadas Para echarlas Y pues Pues sí Y les voy a mostrar Que compré Cositas También bonitas A mí se me hicieron Bonitas Compré de varios Pero pues un detallito Amigas Y miren Para cuando me compran Miren Qué bonito Es un llaverito Unicornio Compré Más tarjetitas Compré De manzanita Compré De Besito Una Coronita Este de Peace and love Y pues sí Detallitos Repito No es la gran cosa Pero Pues es bonito Vean cómo me queda ¡Gracias! I wish you could see yourself Just sitting there on my chair I'm staring at you You don't even notice Should have told you straight away You don't have to be afraid Anymore I know you haven't noticed You know You know That I won't let you go Put your arms around me And I'll let you know How it feels When time goes long And I won't let it rush When I see you dance And the moment comes When I fall And time goes slow I fall into you Ya le pasé el trapeador Ya huele limpio Rico Chulo Y ahora voy a limpiar mi mesa Que ese día, amigas No la limpie Y se ve muy cochina Muy polvosa Pero voy a guardarlo de la rifa Porque ya el domingo Primeramente Dios Que tenga tiempo la agua Si a ustedes les gustan las galletas Oh my God Estas de emperador de nuez Lo máximo No hay galletas más Que están deliciosas Y miren lo que me llegó Es a cajón Una de Shein Resulta que tengo que hacer El video para la siguiente semana Ya casi sale mi lavadora Ay, mi pobre baby, amigas Es bien trabajador Miren, va llegando de trabajar Llegó como a las seis y media Más o menos Porque les digo Que ahí tienen mucho trabajo Bendito Dios Y ya está haciendo esto Ahorita le puso Ahí tierrita Ya es tan duro y duro Oh, they're doing the porch Oh, they're doing the porch Baby, I was thinking We can't go that way But we can come this way We can do it Mi esposo quiere agrandar el porch O sea, hacerlo de ese lado Porque es imposible Que lo hagamos para acá Ya que tenemos las palmeritas Entonces, también quedaría Padrísimo de este lado, amigas ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Ya, bebé Buena idea ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Ajá Vente No me he portado nada bien Mañana no me porto nada bien El domingo no me porto nada bien Y el lunes A darle, señores A darle duro y bonito Ahí está Y pues se me ocurrió mejor Poner las galletitas En esta cosita Porque como si se cierra Como lo sella Entonces va a quedar mejor Ya me lavé las manucas Y ahora vamos a poner Estas aquí Voy a poner de todo Variado Ay Porque pues Nos gusta de lo variado ¿Verdad? Voy a llenar Estas Bueno Si no ya no va a alcanzar Yo creo que ya no ocupo De las otras Entonces ¿Saben qué? Nada más le voy a echar estas La puedes poner parada O la puedes poner así ¿Dónde estaba? Ay ¿Cómo era? Así Ok amigas Y ahora sí ya quedó Mi galletera Aquí Súper Súper Chula Y se ve más bonito Así Así Y ahora En este Amigas Ya se ve Más bonito Se ve más limpio Y me encantó Cómo lucieron aquí Mis galletitas Si se preguntan Dónde compré esta Se acuerdan En Marshalls Creo que fue Cuando fue el día del amor Y la amistad Pero ahorita me queda Súper súper bien ¿Será que dejo este? ¿O Lo dejo solito? A ver Ahí está Aquí está No Si me gusta con este Pues qué Muy bonita aquí Hasta que no Quiero uno Que sea color así Sólido Un rosita Sólido Pero por lo pronto Así lo voy a dejar Y ya eché La otra camita De mi perrito Y ahorita voy a doblar Todos estos trapos Que son De la cocina Mis trapitos Amigas chulas Pero les quería contar Algo rapidito Que yo no les he contado Una parte de mi vida Y es cuando Yo llegué aquí A Estados Unidos Obviamente Llegué con mi mami Con su esposo Y con mis hermanitos Y nos las pasamos Increíbles Pero yo necesitaba Mi espacio Y raído Ahí mismo En esos departamentos Cuando trabajaba De mesera Ahí en Villa del Sol Yo me renté Bueno Mi hermano y yo Rentamos un departamento Solita Así empezamos Desde cero Y fue bien bonito Fue bien bonito Y es algo Que llevo todavía En mi corazón Los recuerdos Y teníamos Nuestra casa Nuestro departamento Estaba chiquito Pero bien bonito Amigas Cada detalle Lo fuimos Poniendo Pues yo le ponía Más en fundia Eso sí Porque mi hermana Lo que yo decidiera Estaba bien Entonces yo la fui adornando Compré mi sala A crédito Obviamente A crédito A crédito Que tenía que dar Como los pagos Como de Cien dólares O algo así Mi comedor También a crédito Compré muchos cuadritos O algunos cuadritos De home interior Compré otros cuadritos De la ropa usada Compré algunos Trastes De la ropa usada Y les digo Que esos momentos Amigas Se disfrutan Se viven Se guardan Aquí en el corazón Bendito Dios Que me puso mi esposo Porque obviamente Si no lo tuviera No tuviera este estilo De vida Yo con todo el gusto La acepto Y yo acepto Todo lo que Lo que tengo El chiste Les digo Que es Ser feliz Con lo que me tiene Ay mi Codachón Y pues Ah sí Yo tenía Mi departamento Por ahí He de tener Las fotos Creo que ahí Me festejaron Un cumpleaños Mi mami Y mis hermanitos Pero estaba Amigas Oh my God Vean a mi esposo Ya anda bien metido Ya pobrecito Pero a mí no se me antoja Ahorita Vente Pepito Mi amor ¿Quieres algo Para beber? Amigas Y vean lo que Terminé haciéndome Un sándwich Con chilito Está buenísimo Está buenísimo Están chulas Y que les cuento Que ya son las once No me eché ni mi novela Pero yo estuve trabajando Aquí Y ya Ahorita le paro Ya me siento Fastidiadona Y ya la he estado regando Me voy a ir a editar Ahora mi video Porque le dije A mi esposo Sabes domingo No voy a hacer nada De tomar órdenes De editar Nada de eso Le digo Voy a dedicarme a comer Y echarme mis virongas Pues qué Me las merezco Temprano adornar Allá afuera Y pues sí A pasármela bien Porque No me he estado fregando Mucho 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 Dice mi esposo Tú trabajas más que yo Digo ¿Por qué? Ok mis amigas Vamos a lavarnos Esta jetota O esta frenita Yo creo que me gasto Más A poner Y ¿Qué? No me he estado Lo siento Te amo.